Santa María del Real La alegría en una canción Candelaria es la Virgen Patrona De mi Santa María del Real Se celebra en el mes de febrero La gran fiesta Feria Patronal Viene un parque y un bello paisaje Donde propios y extraños se ven Las parejas de enamorados Lo convierten en jardín de leyes De sus mallas cerró las alforcas De peligro hasta el boquerón Allí van las líneas divisorias Tiempos de la colonización Tiene ríos y aguas cristalinas Pueblo viejo y río del Real Que dan vida a cuatro turbinas Que son fuentes de electricidad El guardián tiene los tres volcanes Que vigilan con mucha atención Al vecino pueblo de Catacama Que no pase donde es la mansión Tiene un parque y a cuatro turbinas Tiene un parque y un bello paisaje La estrategia te queremos estudiando en casa Agradecer también a todas las autoridades educativas Padres y madres Familias completas Docentes, educadoras Y especialmente agradecer a cada uno de ustedes Bellos niños y niñas Que desde sus hogares realizaron Cada una de las actividades Para sacar adelante su año escolar Hoy nos encontramos culminando Haciendo el cierre del año Agradecemos a todos los actores Involucrados en esta gran estrategia Damos gracias a nuestro Padre Celestial Porque hoy podemos decir Lo logramos Si se pudo Con Cristo somos más que vencedores Pidiendo siempre al Todopoderoso Que nuevos tiempos vengan sobre nuestra nación Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací Bendiciones para cada uno de ustedes Creanlo que todos los docentes Cada educadora Todos los que pudimos participar En esta gran estrategia Nos sentimos hoy con alegría Con gozo en nuestro corazón De haber podido dar Lo mejor de cada uno Para el éxito de este año escolar Así es que bellos niños y niñas Recordándoles que la fe En nuestro Padre Celestial Es creer que nuevos tiempos Vienen para nuestra nación Les saluda la licenciada Diana Carolina Murillo López Docente del municipio de Santa María Del Real Departamento de Olancho Besos y abrazos a la distancia Saludos Hola bellos niños y niñas Damos gracias a Dios Por este día viernes Toda una semana hemos estado compartiendo Pero vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial Por toda esta semana Así es que juntamos nuestras manos Y oramos Padre Celestial que damos gracias Por toda esta semana Un tiempo de mucha bendición Para cada uno de los niños Y las niñas Te pido que los bendigas También a todas sus familias Manda la provisión Que a diario todos necesitamos Te damos gracias Señor Jesús Por todo lo que haces en nuestras vidas Y te pedimos que nos sigas cubriendo Con tu sangre poderosa En el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Amén Qué bien Después de agradecer a nuestro Señor Jesucristo También agradezco a cada uno de los padres y madres Que han estado pendientes Para que los niños y las niñas Hagan todas sus tareas Así es que ahora Quiero que alguno de ustedes me diga ¿Qué día es hoy? Sí, por ahí escuché Hoy es día viernes Muy bien, día viernes Hoy es día viernes Pero si hoy es día viernes Ayer ¿Qué día fue? Sí, muy bien Escuché por ahí Ayer Era día jueves Día jueves Qué bien Día jueves Pero si hoy es día viernes Y ayer fue día jueves Mañana ¿Qué día será? Qué bien Día sábado Día sábado Dicamos aquí El día sábado Qué bien Ahora leamos Acompáñenme a leer La fecha Del día de hoy Hoy es día viernes Treinta De octubre Del año dos mil veinte Qué bien Qué bien Hoy es día viernes Treinta de octubre Del año dos mil veinte Acompáñenme a cantar Una bonita canción De bienvenida Y dice así Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Vamos esta clase a comenzar Qué bien Vamos a comenzar Esta clase del día viernes Después de que entonamos la canción De bienvenida Quiero que algunos de ustedes me digan ¿Cómo se encuentra el clima en su municipio o departamento? Vamos a buscar La flecha Quiero decirles que aquí en nuestro municipio de Santa María del Real del departamento de Olancho El clima está soleado Está muy soleado Pero Podría ser que ahí en tu comunidad estuviera lloviendo El clima es muy variado Hay una bonita canción, ¿verdad? La flecha del sol Que dice Sol, solecito Caliéntame un poquito Por hoy, mañana Y toda la semana Y si estuviera lloviendo También me sé una canción Que dice así Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Ah, 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 ah Que bien Me gusta cuando llueve también El clima es muy variado También quiero que alguno de ustedes me diga ¿Cómo se encuentra en este día? Yo me encuentro muy feliz Por estar compartiendo con cada uno de ustedes Por aquí tenemos unas caritas muy bonitas Quizás Alguno de ustedes se encuentra pensativo o pensativa Esta niña está pensando en muchas cosas Pero tal vez Alguien de ustedes se puede encontrar enojado o enojada Miren que carita tan enojada A veces nos enojamos Es normal O quizás Alguno está triste en este día También es una emoción muy normal la tristeza O quizás O quizás Alguien está llorando También Lloramos cuando estamos En alguna situación Que nos causa tristeza Y el llanto sale de nuestros ojos O quizás nos encontramos emocionados O emocionadas Porque hoy ya es día viernes Podría ser esto Lo ideal Es que todos Estuviéramos Felices Miren Que bonita Una carita Feliz Mi deseo es que todos ustedes Los bellos niños y niñas Se encuentren muy felices También Quiero seguirles hablando Sobre el valor del respeto Lo hemos venido desarrollando Toda esta semana Y quiero pedirles que no solo en esta semana Sino que siempre sigamos practicando El valor del respeto Tenemos varias palabras Que encantan También Llamadas Palabras Mágicas ¿Cuáles son? Perdón Cuando nos equivocamos Pedimos Perdón O disculpa Buenos días Saludamos A nuestros padres Y madres A toda la familia Y las demás personas Hay que saludarlas Gracias Cuando necesitamos Que alguien Haga algo Por nosotros Y recibimos Ese favor Decimos Gracias Cuando pedimos las cosas Mamá Por favor ¿Me das un vaso con agua? Decimos siempre Por favor Permiso Permiso Cuando ustedes Estén en el jardín de niños Y desean ir al baño ¿Qué van a decir? Permiso maestra Necesito ir al baño Debemos de utilizar Todas estas palabras Para poder demostrar El respeto Y también Recibirlo Les voy a entonar Una bonita melodía Sobre el respeto Estoy aprendiendo Que la fuerza está en mí Con mi mente pienso bien Solo tengo que oír Estoy aprendiendo que Yo tengo el control Todo lo que siento en mí Todo lo que siento en mí Lo digo con amor Ya crecí Y sé bien cómo hablar Ven aquí Vamos a comenzar Tengo todo mi respeto Tengo todo mi respeto Para compartir Tengo todo mi respeto Y mi amor Tengo todo mi respeto Para compartir Tengo todo mi respeto Tengo todo mi respeto Para ti Respeto es amor Amor Que bien Respeto es amor Debemos practicar El valor del respeto Y todos los valores Lo tenemos Lo hemos de poderte Obviamente Lo tenemos